Los pines por la cabrones Ya me cansé De que me digas que me amas Sabiendo que todo es mentira Y quedarme pensando en mi cama Ya me cansé De sufrir por esta cuestión Creo que nuestra relación Ya no tiene solución Por eso me marcharé, amor No regresaré Y nunca más Me volverás a ver Te deseo lo mejor Adiós Hoy te deseo suerte Solo me queda ser fuerte Y olvidarte de una vez Ehéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Me robé a serte sincero, más yo nunca te creí Y sin embargo a mí no me importó, yo me enamoré de ti Me enamoré de todos tus besos, más como tú puedes entender eso Tú no sabes nada amor, más tú no sabes nada de eso Te vi todo lo que tenía, y ahora me quedé sin nada, no lo ganaba Y como tú no me dices nada Por eso me marcharé amor, yo regresaré Y nunca más me volverás a ver Te deseo lo mejor, adiós Hoy te deseo suerte, solo me queda ser fuerte Y olvidarte de una vez Tranquiles por like cabrones Eh, yeh, 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 yeh. No quiles por la ire. La maga de record, yak. Mercado Negro Pafi. Music.